Es un placer estar en Aruba, una isla, una nación que está diseñada para disfrutar del fitness, de la alegría de vivir y de la salud. Si tenemos que pensar un lugar magnífico para realizar una competición de fitness y físico-culturismo, pues Aruba está en un lugar prioritario. Es un placer para mí estar aquí, estar aquí con Nicole Huber, vicepresidente del CIO, una amiga y una persona muy respetada. Y es un placer estar con Giovanni Arendt, que es el vicepresidente de la Federación Internacional de Físico-Culturismo y un antiguo atleta destacado. Fitness y físico-culturismo son deporte, son complemento para otros deportes. Como bien decía Giovanni Arendt, cualquier deportista necesita trabajar su físico, su tono muscular y su nutrición. Eso es fitness y físico-culturismo. Y son estilo de vida. En la Federación Internacional tenemos modalidades de niños desde los ocho años. Con una peculiaridad, el entrenador del niño y de la niña es siempre la madre para cuidarlo. Y así traemos el fitness a la familia. Y tenemos todas las categorías. Tenemos categorías máster, donde hay atletas de más de ochenta años compitiendo. El campeón del mundo del año pasado, japonés, me estaba explicando los bombardeos de Tokio del final de la Segunda Guerra Mundial, que él los vivió como un joven adolescente. Eso es estilo de vida y alegría de vivir. El fitness y el físico-culturismo, la IFBB, es una entidad que tiene el orgullo de contar entre sus filas de atletas con un porcentaje similar de atletas masculinos o femeninos. Prácticamente 50% de hombres, 50% de mujeres. Y también demostrar que el deporte es el camino de la integración y es el camino del encuentro y de la solidaridad. Hablando de deporte femenino, es muy grato confirmarles que la Federación Internacional, recientemente, con acuerdo con el gobierno iraní, llegó a la apertura de las categorías femeninas en Irán y que este año en el Mundial vamos a tener equipos femeninos iranís en Fitness Challenge y vamos a tener la presencia de un equipo de Afganistán. Eso demuestra que el deporte abre puertas y que el deporte en un mundo complicado como el que vivimos ahora es punto de encuentro de seres humanos. Esos seres humanos del Caribe y de Centroamérica están este fin de semana en Aruba y eso nos da la oportunidad a los oficiales internacionales del continente americano y a mí como presidente de la Internacional de estar con ustedes. La IFBB, una familia con 204 miembros, orgullosos de nuestra familia del Caribe y de Centroamérica y muy satisfechos de estar aquí. El campeonato se va a realizar con arreglo a todas las normativas internacionales. Hay, pues hace un momento preguntaron a Giovanni, hay controles de orina, controles de sangre. Creemos firmemente en el deporte como vehículo de salud, como punto de encuentro y como lugar de celebración de seres humanos. Y quiero terminar como empecé. Qué magnífico sitio Aruba para hacer todo esto. Gracias por ver el video.